Todas las reformas que nos plantean es un mismo sistema educativo para todos, punto. O sea, la neoliberal y la que viene. Entonces, para los indios, para los pueblos indios, no son pueblos indios, son culturas muy diversas. Pero lo que pasa es que el problema somos nosotros. Nosotros, ¿qué somos? Nosotros decimos mestizos, pero mestizos es una categoría racial y es francista. O sea, nosotros también somos diversos. O sea, en México hay descendientes desde hace cientos de años de españoles, de coreanos, de chinos, de libaneses, de alemanes. O sea, la sociedad mexicana es verdaderamente compleja. Entonces, hasta que, por eso, o abrimos los ojos de la complejidad para vernos, no a ellos, sino a nosotros, a nosotros mismos. Porque eso es lo primero. Para que yo pueda hablar con el otro, tengo que saber quién soy, ¿no? Porque si no llego, bueno, hablo de otro. Pero nos creemos, creo, europeos. Esa es la cuestión. Desde el occidente lo producimos la ciencia, porque esto es ciencia y esto no. Porque esto es derecho y aquello no. Porque esto es medicina y lo que ellos practican. O quienes practiquen otra cosa es otra cosa. Yo pongo el ejemplo típico, es nuestro problema, ¿no? Primero, lo que yo considero es un error carrafal llamarle a esto la Ciudad de México, ¿no? Porque esto es el Anáhuac, no es la Ciudad de México. El territorio tiene sentido, tiene significado. A ver, la Ciudad de México, ¿qué hizo? Pues expropió. Ahora resulta que Guamuchis no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México es esta. Puebla no es una Ciudad de México porque la Ciudad de México es esta. Ten en cuenta, el proceso expropiatorio en las narices de todos, de la Ciudad de México. México tiene muchas ciudades. Entonces, esto no puede ser la Ciudad de México, esto sería el Estado de la Anáhuac, que es lo que nos corresponde, lo que deberían de haber hecho. Y lo vamos a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer para despojarnos de ese centralismo enloquecido, ¿no? De haber apropiado el nombre de Ciudad de México al territorio de la Anáhuac, ¿no? Porque cuando hablamos, hablamos de la Anáhuac, no hablamos de la Ciudad de México. Se habla de la Anáhuac. O sea, ese es el punto. Ah, y la Anáhuac tiene, está todo nombrado Náhuac. Entonces, nuestro territorio tiene un poder cultural que no le corresponde nada más a los milpachas, sino que nos corresponde a todos los que nacimos en el centro. Y nos deberían enseñar a todos los que vivimos en la Anáhuac, en la Anáhuac y el español, y el inglés y el francés y lo que les dé la gana. Pero quiero decir, una educación multilingüe. Un país multilingüe, jurídicamente, una educación multilingüe, no nos abre una educación multilingüe. Educación para los niños, no, eso es el error, ¿no? También la razón. Perdón, pero no dejamos que la gente pregunte el cuarto. Doctor Carlos Reyes, por favor. Yo le pregunto parte desde el desconocimiento, mucho, tengo de estos temas. Pero si el punto de partida es justo el constitucionalismo intercultural, cómo podríamos llegar, pues, al constitucionalismo, por sí mismo, es unificado. Y eso, según entendía, lo mejor no entendí mal, implica, o sea, a partir del epistemicidio de otros. Entonces, ¿cómo juntar, cómo lograr el objetivo sin caer en el epistemicidio? Sí, yo creo que la pregunta es al centro, al corazón de la reflexión, y me parece, la agradezco. El problema, o sea, hay una dimensión cultural en toda identidad y en mi derecho ciudadano, pero no asumimos la dimensión cultural, la dimensión de la cultura, de la individualidad. Esto, esto, esto haría que no, si yo tengo una dimensión económica, sociológica, educativa, específica, bueno, tengo una dimensión cultural específica. Entonces, si yo tengo una, hay una dimensión cultural, jurídica, de la cultura, las formas de organización cultural de la sociedad mexicana pueden establecer criterios específicos. Que no se establecen, o sea, los ibaneses van a escuelas de ellos, hacen su comida, negocian entre ellos, eso es una realidad. Son mexicanos iguales de mexicanos que todos, igual que un israelita, eso no hay problema, no está allí, no es que los pueblos indígenas sean más profundos que los demás que vivimos aquí, todos somos contemporáneos, ahorita todos somos contemporáneos. Ahora, ¿cómo hacemos una lógica de construcción jurídica en donde tenga yo un derecho a una diversidad cultural específica? Que la tengan todos, pero que no sea la misma, que no sea la establecida por el que el gobierno dice, es esta, la cultura es esta, no, 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 cada grupo establece su diversidad cultural. Y entonces, la interculturalidad es precisamente eso. O sea, porque, bien dices, la interculturalidad no es un hecho, es un proceso histórico, o sea, de pronto parece que la acabamos de conocer, ya Virre Beltrán tenía situaciones interculturales de refugio, ya estábamos en el término. La interculturalidad es un proceso, no es un hecho, no es un bien. Hay que hacer interculturalidad, hay que hacer interculturalidad, pues sí está hecha la interculturalidad, pero está hecha inequitativamente. O sea, lo que tenemos que hacer es equidad en la interculturalidad, porque entre todos los grupos hay relaciones culturales, pero no hay equidad. No sé si sería suficiente decir, establecer una, yo digo, la especificidad de la dimensión cultural como derecho, como un derecho específico, establecido, que permita que cualquier grupo, los huicholes, los huirálicos, nosotros somos huirálicos y esto es un derecho que tiene implicaciones y tiene especificidades y yo, como tal, especifico cuáles son mis especificidades. Ahora exijo la enseñanza en mi lengua, no en la otra lengua, exijo ese tipo de cosas. O sea, la riqueza de México es enorme. Yo siento que, por ejemplo, ese es parte del problema, lo que hice en referencia a la Ciudad de México, pero nos despoja el vínculo con el territorio, porque no tenemos la lengua en agua, todos debemos agarrar en agua. Además, todos están en agua, los montes, la comida, las montañas, los cielos, está todo nombrado, pero no lo vemos como nuestro. Entonces, el Estado nos ha despojado a nosotros de un capital que es nuestro. Hay un capital de los pueblos que el Estado, con el modelo educativo, los ha despojado, los despoja y los mantiene despojados permanentemente. Ahí es donde venía yo. Doctor, por ejemplo, tendría que haber también un aspecto muy importante, la participación. Por supuesto, el respeto, porque esta cuestión del reconocimiento de la identidad cultural para los censos, que solo baste, ¿es usted una persona indígena? ¿O se identifica con una cultura indígena originaria o africana o afrodescendiente? Sí o no, punto. Y no necesito de un tercero que venga a decirme que usted es indígena. Este sería un caso, pero pienso, por ejemplo, en la candidatura del Consejo Indígena de Gobierno, ¿se acuerda usted? Que la figura del candidato independiente entra con la figura de una mujer, Marichuy, que no era la candidata del Consejo Indígena de Gobierno, sino la vocera. El candidato verdadero era el Consejo, pero era un ente colectivo, pero no entra dentro del logos del candidato independiente que marca la ley, por supuesto la Constitución. Es un logos distinto. Entonces, para unos candidatos de partidos políticos, el ser candidato independiente, si su partido no lo ponía a esta persona, bueno, pues la opción B era ser candidato independiente. En este caso, era una entrada a una posibilidad, a una posibilidad donde lo que mostraba, creo yo, era un logos completamente distinto. No se puede participar con un logos distinto en algo que esté establecido de una sola manera. No entra, no entra. Es como si hubieran tallas únicas. Algo así. Lo que acaba de pasar en Ayutla, que es así que importante. En Ayutla son tres grupos que se reconocen, Tlapanecos, Nahuas y Mestizos. Y además, se creó un coordinador, Tlapaneco, otro Misteco y el Mestizo. Y la Mestiza, cuando ya tomó posesión, tomaron posesión los tres en Ayutla, de los libres, por usos y costumbres, además sacaron en los partidos, etc. Y dijo, y aparte soy negra, ¿eh? Como diciendo, podría tener otra representación también en ese sentido. Pero en los pueblos se está dando este fenómeno, o sea, la interculturalidad se abre realmente en ese sentido. Sí, yo creo que esa unificación vendría con la participación intercultural desde la diferencia y desde la colectividad de los diferentes. Podría ser. Además, están creando interculturalidad ellos, política. La tuvieron que crear. Para sacar a los partidos, tuvieron que reconocerse como grupos diferenciados, pero no diferenciados, y establecer una forma de trabajo colectivo, ¿no? Pero como usted dice, ahora se está haciendo porque ha habido una apertura del Tribunal Federal Electoral también en esas decisiones, pero es algo que, digan usted, siempre se ha hecho. Es algo que siempre se ha hecho. Ellos existen porque han existido y han trabajado de manera intercultural con otros pueblos, con otros poderes también, externos, internos, por eso están, porque han vivido la interculturalidad. Si no, me voy a seguir. Compañeras. El doctor va a tener que retirarse en algún momento, así que por favor aprovechen. Entonces, bueno, ¿gusta usted concluir con algún...? No, no, no. Simplemente, digamos, yo sigo un criterio. O sea, la función intelectual no es el que nos demuestra, nos explica, nos ilumina, sino el que sirve para pensar. O sea, sí, 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 mi intención es que la gente tenga la capacidad de generar un pensamiento propio a partir de ciertas ideas con las que puede estar de acuerdo o no. No legítimo. Porque Occidente construye un discurso y les dice esto es así y ustedes lo aprenden y los examinamos porque lo hagan así y ya. Mi intención, o sea, mi intención no es expectativa es no al revés, crear el espacio para que la gente genere un pensamiento propio, ¿no? Mira, estoy de acuerdo con esto con esto, no estoy de acuerdo y me permite pensar este tipo de cosas. Si eso sucede, yo creo que hay un acto, es un buen asunto, ¿no? Porque todos estamos hartos de los expertos que nos dicen la verdad completa y hay que memorizarla en ese sentido. No, y arriesgas en ese punto, ¿no? De que lo que dice el diálogo entre dos no produce la suma de los dos, produce algo nuevo, algo nuevo. Eso es lo que tenemos que estar abiertos a que se produzca eso de algo nuevo. O sea, que podamos aprender verdaderamente a vivir en la naturaleza con la decisión que nos pueden dar verdaderamente los pueblos que viven con la naturaleza. No nada más apelar como, ah, si es así, ¿no? No ser ecologistas, ¿no? Sino ser, en ese sentido, es un humanismo completo, ¿no? No, un modelo de manera. Bueno. Bueno, pues lo dejamos ahí y los invitamos a todos a pasar a tomarse un cafecito o alguna alegría por ahí para compartir todos. Gracias. Entonces, muchas gracias y damos unos 10 minutos para regresar.